El confundador de BitMEX, Arthur Ayes, advierte sobre una criptocorrección masiva antes de una carrera alcista sostenida. Arthur Ayes, confundador y exdirector ejecutivo de la bolsa de criptoderivados BitMEX, advirtió que cree que se avecina una corrección masiva de los precios de las criptomonedas, pero señaló que después de eso podría haber una tendencia alcista sostenida, solo lo que es súper optimista. Durante una entrevista en el programa CryptoBunter, Ayes dijo que es probable que la criptomoneda insignia, Bitcoin y otros activos de riesgo sufran una corrección masiva en el futuro cercano a medida que una gran cantidad de liquidez salga del mercado. En una publicación de blog reciente, Ayes señala que se espera que Estados Unidos eleve su techo de deuda este año y emita entre 1,1 y 1,2 billones de dólares en bonos del Tesoro para financiar el déficit federal del gobierno de Estados Unidos del 2023, que la Oficina de Presupuestos del Congreso estima que rondaría esa cifra en la publicación. Hay señales que rondaría esas cifras. En su publicación, Ayes señaló que a medida que el Tesoro vende la deuda, la Reserva Federal sigue comprometida con la reducción de sus tenencias en bonos del Tesoro de Estados Unidos en 100 mil millones por mes, lo que según él representa una amenaza para los activos de riesgo ya que drena el mercado de liquidez significativa. Según sus palabras, la avalancha de deuda del Tesoro en el mercado, junto con los mensajes mixtos de la Reserva Federal, ha creado un entorno de incertidumbre y cautela para los inversores. Ayes aconseja a sus lectores que vigilaran de cerca el mercado y estuvieran preparados para actuar con rapidez. Dijo que la cuenta general de Tesoro es un indicador importante a tener en cuenta ya que señalará cuando el gobierno haya retirado por completo su saldo de caja y se está acercando al techo de la deuda. En su reciente entrevista con CryptoBunter, Ayes dijo que Bitcoin realmente no ha escapado a su correlación con los activos de riesgo global y cree que está reservado para un momento de correlación 1, lo que significa que todo se reducirá masivamente, incluido Bitcoin. Si bien el CEO de BitMEX reconoció el potencial de la criptomoneda para romper la marca a los 20 mil dólares, cree que es probable que se produzca una nueva caída. Sin embargo, sigue siendo optimista sobre el potencial a largo plazo de Bitcoin, particularmente a la luz de la respuesta de las autoridades monetarias y fiscales en tiempos de dificultades económicas. Él cree que en el caso de otra recesión económica, los gobiernos inyectarán dinero en la economía e imprimirán más monedas, lo que podría aumentar aún más el valor de Bitcoin. Después de eso, Ayes dice que Bitcoin y Ethereum mantendrán su impulso ascendente antes de que la criptomoneda alternativa se vuelvan verticales. Este sector de la industria de las criptomonedas es conocida por su fluctuación volátil, que puede generar ganancias y pérdidas significativas para los inversores. Para navegar por este terreno impredecible, el CEO enfatiza la importancia de comprender su naturaleza cíclica, ya que dice que estos activos vienen a seguir un patrón de onda con BTC y ETH a la cabeza antes de estancarse y dar paso a un reapunte de algo. Eventualmente, estas criptomonedas menos conocidas también experimentan una corrección y el ciclo comienza nuevamente con un interés renovando en Bitcoin y Ethereum. Música Música